Se puede sentar, cruza las piernas y estira el cuerpo hacia atrás. Déjame acomodarte a la GoPro para que el cada uno... Ahí, ahora sí. Estira el cuerpo hacia atrás. Mucho. Cuídate. Gracias. Gracias. Hola, compadre. Hola. Yo tengo el cable, por favor. ¿Qué le pasa en el dedo? ¿Qué tengo? ¿Con serio? Ah, eso que me corté allí, pero eso no es nada. GoPro para vídeo.